Último momento, espantosa vuelta a la televisión, el terror de la televisión paraguaya, Jorge Escobar volverá a la televisión en Red Guaraní, tras años y años en el ostracismo televisivo Jorge Alfredo Escobar volverá a la televisión sin su quiniela, planeará un estelar en Red Guaraní los domingos a las 19 horas, vuelve tu día de suerte, programa ampliamente rechazado por considerarlo vulgar para los estándares de los estelares clásicos que se vieron en otros países de Sudamérica, habrá sello de aprobación, fue primicia de Placas Rojas HD ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!